Si, 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 si Si, 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 si Quisiera poder quitarte la tristeza Ver en tu cara la sonrisa perfecta Hola, 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 ¿cómo estás? Y pensar que todo está muy bien Me veo muy guapo, ¿no? Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por esta reacción ¿De qué? ¿De qué? Primera, te voy a fijar, ¿ok? Te voy a fijar Hola, hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Dismoder Espero que sean muy bien, muy contentos, muy felices y así Presente error, hermanito Estrando nuevo corte, ya tocaba Ya tocaba, porque ya no me podía peinar Y por eso igual les hago agarrar todo el tiempo Ya tocaba, ya tocaba Hola, Rosa, ¿cómo estás? Gracias, yo sé por eso es compartida Rosa, muchas gracias La ansiedad Me desgasta más y más Este, este, pero, ¡vamos! ¡Lego! Vamos a darle primero solos del suquad Y metemos codiguillo mamalón Para que se dejen cayentano Guapetones, ¿les parece? ¿O qué? ¿Cómo están, hermanitos, el día de hoy? Espero que estén muy bien Muchas gracias, Yuset Eugenio, mi hermano, mi líder ¿Cómo estamos, bro? Un chavato guapo, ¿no? ¿Dónde estamos, hermanitos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué tan guapo? No me pregunto por qué ¿Por qué es que estaré tan galán? ¡Gracias! Muchas gracias, Dani ¿De dónde eres? ¡Soy de México! ¡De México! De México De México Soy de Puebla Prohibo en Tlaxcala Me encanta, gracias, hermanitos Tú también a mí ¡Qué buena, Ro! La verdad que sí Yo sé que sí, Ro con eso de compartir Hermenitos, muchas gracias Vamos, a ver qué tal nos da A ver qué tal nos da, hermanitos ¿De dónde son ustedes, hermanitos? Es de Tlaxcala, pero no existe esa madre Yo la fundé, pero ya lo he dicho muchas veces Yo fundé Tlaxcala, la bella Yo también soy de Tlaxcala, ¿en serio? No te creo nada Oh, sí, es cierto Dice Tlaxcala Es verdad, es verdad, es verdad ¿Ves? Somos dos habitantes ya ¡Qué chido, Rosa! ¿De qué fuera de Tlaxcala Eres? Israel responde a la feria Ay, feria, ¿dónde estás? No digas mamadas, mi amor Por favor, Bolis Por favor Si existe ya fue verdad que sí Pero no viniste a verme Y eso me dolió hasta el alma Por cierto, el antro a donde siempre voy, bros Está remodelado Lo están remodelando Y... Y... Y no hemos podido ir ahí Andamos de lugar en lugar Probando alguno que nos guste Pero la verdad es que ninguno nos satisface completamente Como ese, güey Esperemos que pronto lo abran Amén O sea, cuando digo al antro en el que vamos Me refiero a mis amigos de aquí ¡Cheutempan! De Cheutempan De Cheutempan Yo literal soy de... De por el Tlauicole El que está ahí enfrente de la galacionera No sé si ubicas Por ahí Por ahí Más o menos Y rea con esa reacción hermanito Juan Barragán, hermanito Crézeme en corazón ¿Cómo estás? El lunes iré a Puebla Ve a saludarme Es más fácil que vengas tú Yo... Yo... Yo no sé... Te voy a ir, voy a decir Hola Josette, ya me voy Josette Ok, muy mal Estoy en medio de todos Ok, me salvé por un Por otro lado Y me robaron uno No lo escuché wey Con tanto disparo Perdón, bueno, no puse nada Pero el Jardín Juárez no está en remodelación Ah, ese es mi favorito de Ciudad de México El de mi favorito Bueno, el que siempre vamos y es porque Nuestro mesero Es que ya tenemos hasta mesero, perros O sea, no es nuestro mesero, pero siempre que vamos Nos atiende a nosotros porque Como que se hizo nuestro compa Siempre vamos por ese mesero Como que agarra el pedo y así O sea, la enfiesta con nosotros Otras a veces y luego, no sé Está muy cagado Se pone súper chido Se llama Santuari Hoy te toca, ¿a poco? Sí, vamos a invitar a unas chiquillas De aquí del chat Vamos Vamos Ahí hubiera ido caído en el otro wey Perdón Que antro de Santuari Santuari, Santuari Ay, perro, realmente me encantas Tú también realmente me encantas Guapo ¿Cómo estás? Me acuerdo, wey, de que los triki-tokis Me legaba todos con la voz de morra, wey Gracias por esas 500, hermano Gracias Díaz Gracias aquí en el pecho, mi bro Gracias por esas 500 Un fiel bolis, por favor Bolis, por favor, no seas celosa Por favor, ¿por qué? Gracias, Eugenia Por las 500, hermano Aquí En el pecho Gracias por mandar estrellas por primera vez Pero, hermanito Estrella brillante Cara de vaca taco Realmente me encantas Cara sonriente Uf Es mutuo, hermano No La tengo en ráfaga No, wey La tenía en ráfaga, perro Es que La madre de estar quitándome Y poniéndole el arma, wey La madre de estar poniéndome Y quitándole el arma, wey Esa maña, man Esa maña A veces le cambio sin querer Y no me doy cuenta En ráfaga, en único y así Otra vez disparé Fui a rushear a un wey Y le disparé en único Lo bajé Gracias a Dios Que era malo Pero este vato No era malo, wey Fuck, ni pedo Luis Granados Con su like Quiere ir al anexo Yo sé, yo sé Gracias, Luis Por esa reaccioncita Sí Sí, vi casa Ok, sí Por el Tahuicole Subiendo Por ahí Por donde los taxis Hay como Un fraccionamiento Por ahí Más o menos Cerca Alrededor Alrededor de ahí Por si me quieres venir a visitar Ah, yo soy el No creo que soy parte de la escuela Vas a ir a la escuela ya ¿O cómo? Que progracias F, ya sé, wey Ya, te lo juro Ya no voy a Ya no voy a hacer eso Saca las caguas Padre Sí se antoja, ¿no? Hay mood, ¿no? De una chelita No sé por qué Yo no tomo Pero sí Sí como que hay mood Muchas gracias Miguel ¿Cómo estás? Morgana Muchas gracias Por esa reacción Morgana H Castillo Con su light Quiere ir al anexo Gracias por esa 50 Oye, va acá ¿Viste mi estado? Muero de ternura ¿Estado de qué? ¿En dónde más bien? No, no lo he visto Gracias por la 50 Morgana H Castillo Patrocino 50 Yo no chingue una Soy cuando viene a gusto El chile Qué chida, wey Gracias Gracias Precias compartidas No, no lo he visto ¿De qué es? Muchas gracias Antonio, hermano Gracias Mi hermano Mi líder Aquí en Facebook Ahorita lo veo, ¿va? Ratillo lo guacho Ana H Castillo Gracias por compartir Tu taco al mundo Ahorita que este Perfecto Creí que iban a caer aquí Pero Bien Mal No hay arma Vamos Dame arma, bro Dame arma, bro Dame arma, bro ¡Ah! ¡Me morí, wey! Fuck No hay arma, perro Qué mala suerte Estamos teniendo La verdad, ¿no? Te ves más fresco Gracias, hermano Saluditos Que lo que crea Que lo que Pero muéstranos también ¿Qué les muestro? Barrera Muchas gracias Yo no soy chingue su madre Y me toco de goda A ver si me rezo la misión Y si no, pues GG Muchas gracias El día de hoy no me ofreciste Y no me llegó ningún inbox De ninguna chica del chat ¿Se funciona, neta? ¿Esto te han llegado inbox De morros que te digo Eh, ahí está Por si quieres conocer a mi padrina Me cagado, perro ¿Ya ves? Poli humilde Con su like Quiere ir a la mesa No, me atoré, wey La primera Y aquí hay otro, wey Y ya se va a cover Lo vieron todos Lo vieron todos Estaba cover Lo vieron todos Estaba super cover Nada, códigos Igual no tenía ganas de ver Pero para no perder la costumbre Ay, wey Esa pelona Para que le des un zape Es estado Ahorita lo vemos, ¿verdad? Ahorita lo vemos Entonces el corte de una chava ¿A poco sí? Te prendí entonces Ah, hola, hola ¿Cómo estás? Jennifer ¿Cómo te encuentras? ¿Tú todavía juegas PUBG, por cierto, Jennifer? ¿O ya no? Te sigue esperando tu elote, ¿ok? Tardes Ah, ¿me regala el código? Claro que sí, hermanito Claro que sí A ver, sensibilidades Tómele captura Tómele captura A todos los que quieran Sensibilidades Mamalón Ese peinado facha Así me peino Solo que Que tengo ¿Eres tú, don Cocolizo? Sí, lo soy No, bro Reporten esa Que bromea Si mi mod No te lo ganas, bro Lo has ganado, bro Gracias de nada, hermano Ingeto Ya la cámara Ya mero termino No, yo no juego Desde que Lo del iPad y eso Yo también me invitaste A ver, pero esta Ahora andan Screams Por favor Deja de jugar Screams Y ven a jugar Con el taquillo ¿Ok? ¿Estamos? Acuérdame el lugar Va Va, va, va Si entra alguien Ahorita le digo Eh, ven a traer El 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 Que sea una luz Claro que sí Regresa, bro No Se lo has ganado Y yo me lo he ganado El mod Tampoco, tampoco Hasta ahorita Los únicos que se han ganado El mod Es Seinar Y Y Morganita Marco Prez Con su like Quiere ir al anexo Muchas gracias Marco No hay mod Please Ocupas más tiempo, bro De estar por acá Mira Morganilla Écheme un polo guaje Einar A la verga Oye, va acá con nada más Tú y Einar Oye, pues, Ava Entonces quitamos esto Taco Te necesito Te necesito El Oli humilde Rafael Sánchez Vázquez Con su like Quiere ir al anexo Increíblemente Muchas gracias Hermito Rafa, bro ¿Dónde estás? ¿Dónde está el taco? ¿Ya ves? ¿Ya ves por esto? Con su like Quiere ir al anexo Eso tiene que hacer Estar bastante aquí Cositas que justamente Ya hacía Ya hacía Einar Antes de ser MOT El código ahí ¿Dónde te bañas? Es que Pues Tengo una cita De un elote ¿Sabes? ¿Por qué no me das MOT De cuánto? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! No te creas Taco Es el corte de peso pluma No, no es el corte de peso pluma Tiene el mulet, ¿no? Él o algo así Ojalá Ojalá tuviera el tafacha Para tener El corte de peso pluma Pero pensé que ibas a meter a alguien ¡Ah! ¡Ah, eras tú! Ahorita entras otra vez ¿Vale? Voy a hacer una rotación especial Para ti, bro ¿Quién tiene dinero? Tengo nosotros Aparte de ser marihuana Eso Eso Que él Él puede compartir el punto Ser guapo también Muchas gracias Por eso hay Fue lo guash Por ganitas Y lo que ahorita Con unas tardes Buenas tardes Mi hermano ¿Cómo estás? Bienvenido A este stream Ahí no No tiene dos ansios Vamos Vamos Meta el samba Sí, sí, sí Ahorita lo metemos Ojalá Porque sí Simón ¿Baratos o no? Por ser tú Te lo damos A dos por veinte pesos Uf Severo Ofertón Es el hermanito Isaac Es el hermanito Isaac De la refaz Mamalon Uno de mis Triki-tokis Que subí Lo que subí Últimamente Antier creo Llegó ya A los Veinte mil reproducciones Algo bien Algo bien No llegamos Lo intentaremos Muchas gracias Kim Vamos a caer En las mentiras De ella Como para que no Llegamos allá No veo lo de los Comandos No me sale Es que tienes Estaba guiado a Facebook Tienes que minimizar El stream Y volverlo a abrir Y ya te sale A mí sí me gustó La voz de la morra De tu tiktok Si tú no quieres Yo sí Hola Se llamaba Creo que Valeria Tenemos el para que Que hay desde aquí Y planeamos Franco pero chistoso Es que no sé ¿Haremos gente? ¿O no? La verdad No creo que no Creo que no perdás A la izquierda Van cayendo Sí No es cierto No es al fondo Hay un build Agarra un carro Podemos 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 Se puede Y creo que no se va a poder Venga Venga Su madre Corre la Que van a llegar ahí Nos vamos a valer Verga No mamas No mamas No mamas Estoy bombado Lo intentamos Lo bajaron Voy a ver si puedo agarrar vida Muchas gracias Muchas gracias Mi taco Tú sabes que le dijo un chile Un chile trabajador Un chile flojo ¿Qué le dijo? Y no Mándome saludos Güey Haz un ¿Quién da Güey? Dice 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 Juan Pueden revivir Yo sería Muy feliz La verdad Saludito Juan ¿Quién da Güey? No No alcanza vida Yo tampoco Pero No man Nada que hacer Y la vida ya está Hay que salirnos ¿No? Y volvemos a empezar Porque va a estar bien aburrido ¿No? Digo yo ¿Qué opinan ustedes? Volvemos y empezamos otra De una Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya tardío Ok Estoy a punto de salirme Estoy a punto de salirme Como sabes Qué cagado estuvo Güey Cuando salimos Nos salimos Si se sale Ya me quedé De la partida Qué cagado estuvo Gracias Ryan Hermano Le dijo Jalapeño Ah perro Qué cagado Está chido Ese chiste Güey Jala Ponte a jalar Jalapeño Qué cagado Buen chiste Buen chiste Lo apruebo No la había escuchado No la había escuchado Es un chiste Qué rollo hermanito ¿Cómo estás? Todo el zamba Me supera en días No sé si yo lo supero en días A ustedes Creo que es mi página Y todo Pero no sé si yo lo supero Pero probablemente sí La última vez que chequé Creo que Nada más por un par de días Qué rollo bro ¿Cómo anda el nudo del globo? Todo bien La verdad La verdad Todo está en orden Por ahí abajo ¿Tú cómo estás? ¿Puedo dejar de conerme Y quitar el arma? Güey Por lo menos Darme cuenta Sí Vamos Dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Vamos a ganar partidas Vamos a ganar partidas Soy Diona Hola Dani hermanito ¿Cómo estás? Pinche mames Entonces ¿Sigues tu cuenta? No, no, no Yo no la seguía Cuando la hice No la seguía Hasta que ya empecé En el stream Después de un rato Ya la empecé a seguir Pero no la seguí al principio Ahorita dejo Mi ignorancia Y todo eso ¿Va? ¿Cuál es el plan? Chequeazo te va Si estamos ¿Cómo estás Morganita? Casi nunca pasas A esta hora Qué bendición A romper No, otra vez Fuck Otra vez Es lo que les digo Perro Otra vez En Pinche Madre esa De ráfaga No me doy cuenta Estaba easy para mí Estaba free Ese güey Sería Escopeta Me cubría Se cubría Tengo que subir O bajar Mi madre esa Para que no le quite Aunque Para no picarle ahí Y que se ponga en ráfaga Bueno, único Tiene DBS Cuidado Era malo Era malo Pero Lo tenía súper hecho Por tenerlo En ráfaga El arma Tiene que ir ¿Quieres hasta arriba? No, solo sí Es bueno Chiste Qué diferencia Ahí entre un ferrario Y un niño Qué diferencia hay Libra Ah bueno Voy a aprovechar Para ponerme A ver si tengo Más días Que ustedes Yo lo conocí Cuando decía Sí, mi amor Yo todo me sé De amor ¿A mí me conociste Así? Qué cagado Cagado, ¿no? El ferrario no lo tengo Oh, vergue Esos me dan mucha pena Pobrecitos Pero a veces son graciosos Pollo Guaje Siempre paso Nomás que me ignoras Por andar de coqueto Con las Con las chichonas ¿Cuáles? Eso Ese es del road Siempre se lo hacemos Nos salimos Y empezamos otra Salimos a terroir Si no Porque faltan todos Creo Pues ya murió El banco del equipo Ya, ya se murió El guapo del equipo Es correcto El guapo del equipo Ya se fue Vamos Empezamos otra No vale Que le pide al alta Que me subiera el cadeo No No me fue Lo metí a Hacerlo mejor Yo conocí Que cuando Con trabajo Tenías Nada, mamá Nunca la he tenido En dos Ramón Villanueva Con su like Quiere ir al anexo Muchas gracias Ramón, hermano Ah, mira Yo Salro Y dime Cuál es El plan Te quedas Como que Cuando me corté El pelo Me veo más guapo ¿No? No más Que yo no lo seguía Fue cuando El alca Andaba buscando Con quien jugar Y te encontró Y andaba Andurso Y pata Yaja Más o menos Fue lo que pasó Sacaste al Pikachu No, güey Me salí Ya no estaba Vamos a meter al samba ¿No? Lo metí, de hecho Y cuando salimos Ya no estaba El Pikachu Y No me parece Tu compi Un fantasma ¿Qué tal no te parece? ¿Qué tal dentro? No Por que decías Caray No me parece Ya me dan cuenta Todavía ¿Cómo no, güey? Yo sí me acuerdo Ah, mamen ¿Cuántas tendrías Si te pegas Un granadazo Si le pego Un granadazo A mi squad? ¿Cuántas eran buenas? Maupm con su like Quiere ir al anexo Un granadazo No, no sé Quienes que hacer un poquillo ¿No? Para perder una vida O bueno, no O sea, tengo que estar yo En la granada con ellos O si los puedo revivir Así que Las que sean Chingas Un saludo Chaco Saluditos hermanitos ¿Cómo está? ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos, Mau? ¿Qué huevo? Está viviendo, banda ¿Cómo ven? Ando 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 negociando Con su cabeza Lo bueno es que Yo lo voy a hacer Gratio Pero todos moridos Todos nos tenemos que morir Ok A ver tú, Einar El mod de estrella De Miguelillo Va a poner el El precio ¿Cuánto? Porque nos aventamos Un granadazo A todos ¿Cuántas estrellas, Einar? Venga, un beso ¿Cuántas? No salgo No salgo de mi cama Por menos de mil ¿Trescientas, dice? ¿Trescientas te suena bien, Ignor? ¿Trescientas son muy poquitas? ¿Trescientas me las das tú? A ver Yo te deposité Ah, perfecto A ver Déjame ver Ah, sí, sí, sí Sí, ya vi Ya vi ¿Trescientas estrellas Para Paypal? ¿Qué le suban? ¿Cómo te? Cuatro vidas Valen ¿Trescientas estrellas? A ver, Morganita ¿Cuántas ¿Cuántas estrellas? Mis mods van a decidir ¿Ok? Yo, yo, yo No Si ellos dicen Diez estrellas Yo por diez estrellas Lo hago Si dicen Si ninguna estrella Yo por ninguna estrella Lo hago Mis mods deciden ¿Va? Hola Hihadi ¿Cómo estás? Abdul ¿Cómo estás, hermano? Cada día más deliciosa Te queda muy bien Ese corte Regracias Hermonito Abdul Te lo agradezco Muchas gracias Martita Con ese buen corazón Muchas gracias por ese buen corazón Ok 500 por noqueado A la verga 500 por noqueado Muchas gracias Ahorita Ahorita Alguien va Porque te quiero Ramón Es de chill Porque te quiero Hermano Gracias Gracias No lo escuché Wey Estaba buscando Por abajo 310 estrellas Para ir por tacos Que con la salida No escucho nada Hola Y nuevo fuerte No mames Que mamada Gracias Ah, todos nos dormimos Está bien Perfecto Marta, Elena Gracias por compartir Tu taco al mundo No lo escuché Perro Te lo juro Dios mío ¿Dónde está? Jesús cierra Con su like Quiere ir al anexo Gracias por esos 310 Hermonito Ramón Somos buenos Somos increíbles ¿Verdad? Dios mío No, yo no lo escuché Wey Ya Modo concentración Porque me da mucha pena Que vean eso La verdad Jamie Sumo el de 27 días Te agradezco Tus 27 días Enormemente ¿Qué vas a comer Juan, amigo? Aparte de la que le gusta Leinar O sea, alitas ¿Sí o no? Leinar, alitas No te gustan Ok Correcto Esta vida Aprovecho, Juanito ¿Tú sabes Tocar la guitarra ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Tocan la cucaracha? No Tócame la que le gusta A mi novia ¿O qué? No creo No creo Es de tu novia, hermano Ok Ok ¿Verdad? ¿Qué iba a robar? ¡Vaca! ¡Veita las alitas! Ah, es que las alitas Son hermosas Yo las amo Como las amo Ustedes El huevito con jamón Qué rico, güey El huevito con jamón Es very good Entonces, ¿qué? También me gusta mucho El huevito con salchicha, güey Sin albur Sin albur Sabe chido, güey Para de peda No, no, no Mira, aquí hay Una M4 No, sin albur Para de peda Huevito con salchicha Sabe de huevos Sí, no mames Si, era real, güey ¿Me habían rematado? 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 ¡Ah, lo nokean el límite, güey! Este terremato Dispare No lo veía Pero disparé Pero sí Estaba por ahí Estamos jugando Más de eso Pero se nos fue un niño ¿Sigue estar en la oficina de dinos? ¿Sigue estar en la oficina de dinos? Estamos hablando de comida, ¿cierto? Sí, sí, sí O sea, literal El huevito con salchicha sabichida Que se dije sin albur Todavía hay gente, ¿no? Al fondo, seguro Creo que ya lo subí Perfecto esta madre Para poder sacarla y meterla Sin albur Y que no se Que no se ponga en unique el arma, güey Creo que ya son todos, güey Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? ¿Cómo te ha ido, Morganita? ¿Cómo va el... El ser a mamá De otro bebé muy bonito? ¿Cómo estás, Duarte? ¿Hay gente acá adelante? ¿Oye? Dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Muchas gracias, Antonio! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este, viene cayendo un huevo acá Sí, lo veo ¡Muchas gracias! Perdón por no hablar, pero... ¿Pero qué? No te perdonamos Ok Nos has herido Me prendes tu voz, güey ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Muchas gracias, Antonio! ¿Dónde está el ser bonito? La verdad es que sí La verdad es que no, ¿viste? No sé dónde es el bellaco este, eh No creo, bro ¿Dónde está? Sí, sí creo ¡Hola! ¡Hala madre! Güey, ni siquiera ya lo vi yo cuando me bajo Tiene un pin Con su like, quiere ir al anexo Reventámoslo Reventámoslo Quiero les poder mandar este perro Dime cuál es el plan ¿Qué besoteas? A ver, un besito Un besote para ti, hermano Otro día tengo que... Tengo que hacer unas cosas Corre, marcha ¿Quieres mirar cuatro robos, amigo? Ok ¿Viste para hacerle un ataque? Qué bueno Qué bueno Qué bueno que no pudo Aquí me voy a morir con ese sniping Con la ansiedad de estar en tu canal, perdón, amigo Eh, güey Eh, güey ¿Compraste el Black Cup 2 para jugar? No, güey No, güey No, güey, no, no, no No compré el Black Cup 2 Black Cup Creo que es de las que... Mira, venga, la de enfrente Creo que es de las que... Creo que es de las que me gustan del caos Del coche Por cierto, ya en pocos días sale... El... 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 ¿Cómo se va a jugar o no hermanito... Ro? No sé Este es la primera persona, no? Excelente Muchas gracias Juan Pablo Que río con estos días Te mando estrellas, me quedes bien Muchas gracias hermanito No es necesario Pero agradezco muchísimo la La intención hermanito Muchas gracias No es necesario pero me ayudas para comer Así que gracias Sí güey, lo compré 400 baros Ya tiene la ruta que yo no gasto tanto en juegos Porque nunca los juego por eso Los viste, están ahí enfrente Ah no Se me atrapó No, lo reventé No sé cómo no le pegué tanto Tenía la mira ahí Hubiera ido al hangar De llegar ahí Bueno vamos a jugar ya bien Y muchas gracias por caerte bien hermanito Los juegos cuánto pasan Pues No están mal Obviamente no van a tener Los gráficos que tienen En consulta o en PC Pero no está mal Mira aquí andamos jugando ¿A ustedes hombres ¿Les han dado alguna vez flores? Sí Ya terminé de comer padre Como estuvo el huevito Con jamón hermanito Entonces estoy citando dos flores ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Raro pero sí ¿Sí? Qué bonito güey Que dan mi cumpleaños Ah perro que chido güey ¿Cómo fue? ¿Quién te las dio güey? Una amiga ¿Una amiga? Dudo Sí Dudo Jajaja ¿Te le crees a Inar o no? A ti Inar Tiendas dos flores ¿Verdad? A ti ¿No? ¿Nunca tiendas dos flores? Tiendas dos flores A ti Zamba ¿No? ¿No te dices Zamba güey Primero güey Rafa Mi amor por favor Mi amor Ah ok ¿Cómo? No este no güey Nunca Tristeza De hecho Una cosita chistosa que me pasó güey Es que le dije a una ex ¿Que te diera flores? Que opinaba de eso No no Que opinaba acerca de eso Ajá ¿Y qué crees que dijo güey? ¿Qué te dijo? Dijo Uy es que eso para mí no No es como que muy varonil Yo a la madre Como que Dije chale Chale Si güey Yo se como que Me habrá querido decir otra cosa Y tú con toda tu ilusión De recibir flores güey Si güey Ahí valió madre Ni pedo perro Yo un día te doy unas va Chiquita Unos rosones Unos rosones A ver si me han dado flores Alguna vez Dos veces en mi vida Me han dado flores Se siente bien perro la neta Se siente bien chingo Sí güey Sí güey Se siente a toda madre No mames Hasta Cuando me dieron Flores Se las presioné Mi mamá Y todo el pedo Le dije Mira mamá Me dieron flores Y mamá me mandó audio Me dijo Nah Qué bonita Se está No sé qué Sabes Todo bien perro El chilo Siente bien verga Y luego desperté Dice Ah Luego desperté Ah sí Te siente bien chingado El chilo Una seguridad tuya Una Una murrilla Que no dieron nombres Una amiga Una amiga Una amiga Que decidió Dejarme Ah la madre Cambiamos de tema Flores cuando me cargue El payaso ahorita Pa' qué las quiero Ese güey Y cómo se reciben flores Digo Como Digo Como hago Si un día las recibo Digo Gracias Nada pues Se va a sentir bien perro Güey Bueno Yo me emocioné Güey Sabes Qué chido ¿A cuántos meses vas Hasta 96 güey A la más 102 Bien Ya subió Está bien feo Güey No Estás guapo Hermanito No te digas eso Muchas gracias Muchas gracias Ven Besame Por eso no puedo ser lindo Güey Lo malinterpretan Ya tenés la nota que tú y yo No nos veíamos Ni nos saludamos Me dejaste plantado Güey ¿Cómo? Ah no güey Estoy muy desculpa No te siento No te siento No te siento Recibir flores Güey Una caja de condones Ah Espera Güey Una caja de condones ¿Dónde madre está? No te siento Una caja de condones No te siento No te siento No te siento ¿Para qué? Pues se siente Con madre Güey ¿Para seguidora? Pues era seguidora No, no era seguidora O sea No era su principal rol aquí No, fue mi última pareja Fue mi último Aquí me le mandaron flores con chocolate Es que bonito Es que bonito ¿Qué quiere decir? Que las que dan flores Las que dan flores Corran No vete a Zaynar Ya lo metí No vete a Zaynar Ya lo metí Alguien tiene eco Alguien tiene eco Sí, no sé quién sea El 3 Antonio, gracias Fue baneado hermanito ¿Cómo estás bro? Es un ser más sensual Que me felicito La neta La neta Se siente con madre Que te den flores ¿Sabes que mi mamá Cuando te dan cartitas O sea así Cartitas Flechas O sea así a mano Lo que sea O no sé Alguna carta Lo que sea Está con madre Algo como hecho Por la persona Está con madre Gracias ¿Cómo estás hermano? Gracias por compartir Tu taco al mundo Pero mis comentarios Likes del taco Están reportando La cuenta Quiere ir al anexo Likes del taco Están reportando La cuenta No está en el chat ¿Cómo? Yo quiero Gárate una rosa Gracias Bueno, dejo que le haga el bote Gracias Morgana H. Castillo Patrocino 50 estrellas Para ir por tacos Estrella brillante Cara de vaca taco Yo quiero Regalarte una rosa De las que son vitales En tiktok De las que son vitales Esas que te ayudan A ser feliz Cara sonriendo ligeramente Regálenme estrellas Wey Regálenme estrellas Ángel Xavier NSD Con su like Quiere ir al anexo Gracias Ángel Xavier Jk2116 Javier Abella Con su like Quiere ir al anexo Muchas gracias Javier Hermanito Yo le regalé Un anexo Un suéter de PUBG Llaveros de PUBG Funko de PUBG Chocolates ¿Sabes qué? Vi que le regaló Queída a su novio Ahorita Hablando de eso Le regaló igual Un Funko de PUBG De la momia amarilla Le regaló igual Creo que flores Y no sé qué más Qué bonito detalle ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás hermano? ¿Cuánto te extraño? ¿Eh? ¿Cuánto te extraño hermano? Ah bueno Que bien hermano Con la reacción Hermenito ¿Qué onda? ¿A ti te han regalado flores? 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 Cuidado ¡Suscríbete! ¿Dónde? 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 ¡Quieres rematar! ¡Quieres rematar a toda costa de este perro! No, loco. No, 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 no. Ah, mira. Nos va a matar con... ... un blanco. Y el guapo. El guapo del... ... del... ... del squad rematado. No sé. Ahora si yo sigo vivo o no. Me quedo, es que como te fuiste ya no quería vivir. Estás lindo, de hecho. Me compré uno para mí. ¡Qué bonito! ¡Ah, yo por este! ¡Gracias! Voy, eh. Un correo selección. Gracias por la cincuenta. ¡Cara de vaca taco! ¡Ya llegué, bro! ¡Erin! ¡Cuánto te quiero, hermano! Dile que me salude con su melodiosa voz de papucho sexy de reg. Dice Morgana que la salude, Rafa. Hola, Morgana. No, nunca. No sé lo que se siente. Oye... Ahora, ahora con las niñas. ¿Les han regalado... ...les han regalado flores a ustedes? ¿Cuántas veces? Ya casi el año, bro. Ya casi el año. ¿Te han regalado flores, Jennifer? O como... Bueno, bye, Chaco. O como hombre ha regalado... ¿Ustedes alguna vez han regalado flores? Yo sé. Sí. Sí, yo sé. Te falta poquito. Ha regalado flores, este... Ro. Sí, muchas veces. Cada vez que me enamoro. ¡Ay! ¡Qué bonito se escuchó eso, güey! ¡Qué bonito se escuchó eso, mamada, güey! ¡Me dio un verga de ternura, mi amor! ¡Ay! No sé, güey. ¡Ah! ¡¿Te ganaste mal? Sí. Sí, muchas veces. Cada vez que me enamoro, dice... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ufas, trufas! He dicho que le has regalado flores ¿Cuánto dice que le has regalado flores? Ufas, trufas ¿Tú le has regalado flores a alguien, Morganita? Hombre Andrés, gracias por su creación, hermano Viene, viene, carro Llegó carro Luis Damián con su like quiere ir al anexo Gracias, Luis Ahí fue la antena Estoy arrematando Tienen vida, güey ¿Estás reivindicado? Ah, no Lote, lote Tienen, eh ¡Hala! Ya llegaron Acá arriba, güey Están acá Están arriba Tres, güey Tienen gancho todos Tres, güey Tres, güey Tres, güey Tres, güey Tres, güey No tienes carro, güey, por atrás Pero hay que ser, güey Ok Tres, güey Tres, güey Tres, güey Ángel Xavier MSD Gatotino 15 estrellas para ir por tacos Estrella brillante cara de vaca taco Una vez regale flores y después me dejó de hablar gato llorando Nooo que triste wey Uh lo vergo No wey nada que Viste cuanto me bajó de una sola A la madre perro Me bajó un chingo mamon Me metió puro crítico yo creo no se A la verga No mamas Yo ni lo veía wey No perro Gracias por las 15 hermanito Me dejó de hablar porque wey Como fue ese pedo Hablaban chido cotorreaban y acá y acá no se que Tu y yo y asi Que les gusta a ustedes que les regalen personalmente Lo que mas me gusta es muy caro Es tiempo Algo bien perro Tiempo y lealtad perro Bueno ya hablando en serio Hablando en serio Yo creo que cosas que hagan las personas Tipo que me den cartas o algún detalle que ellos hicieran Lo que sea Sabemos de dar consejos por los zapatos de fútbol Ah que chido Camisos de los originales de piquí favorito Fragancias Ah eso de las fragancias está colmado Eh nada voy a darle un reloj Que ni lo usa porque de lo bien nos salimos mucho Mándamelo mándamelo Te matamos taquitos Son repros bro Son repros Es tiempo Vaya muchas cositas bonitas de las relaciones Ahora digan lo que no les gusta Ay Que terminas pagando mil dólares de terapia Basado en hechos reales Ah no es cierto Pagas pensión Pagas pensión ese güey Top 10 de las cosas que no me gustan de las relaciones Pagar pensión Una vez me mandaron una carta Fue en el cole Resultó de ser la rectora Me iba de la verga de la química ¿Fue una carta citatoria a tus papás o qué güey? No pero ya en serio A ver tú ¿Qué no te gusta? O sea ya en una relación Sí, sí, sí Supongo que Que no tengan responsabilidad afectiva O Que no sepan comunicarse Tipo que La típica güey De que tienes Nada ¿Sabes? Ah, muy buena Muy buena La neta Sí, igual a mí me chocaré ¿Sabes? Ah, algo muy básico también Para mí Que hable de los ex Hijo Ah, sí Se verá retlaje güey Joder, duele güey Uy, cómo pegan estos güeyes perro Le empecé a dar primero Tenía un pixel de vida ¿Y qué juegas en iPad mini? iPad mini 6 hermanito Esa mera No mames güey Cuánto pega la UCI No sé qué madre será Pero pegó un vergo No mames Ya lo había curado Lo peor Y yo seguía aquí Te llega uno por acá Tres Félix Velázquez Con su like Muchas gracias Félix Hermano Gracias por esa reacción Hermanito No, pues no No, pues no No, pues no No A ti Rafa ¿Qué es lo que uno Ah, ya de lo que los ex ¿No? Basado en hechos reales Ajá Lo mío igual fue basado en hechos reales No güey, no, si te contara güey No hombre Dirías que pedo contigo He aguantado un chingo de cosas güey Creo que eso es el problema güey Aguantar El autoamor Cuando el amor propio Mejor dicho Idealización y todo ese pedo Durro, ¿qué es lo que menos te gusta de alguien? Que no tengan comunicación O sea, como que no hablen Ah, ok, ok Que comunicación en plan de De todo Si me molesta algo lo digo, ¿no? No, no, no ¿Sí? Ah, ok Yo te entendí como de De que no saquen plática Todo aburrido Ah, está más peor ¿Cómo te fue? Bien No, pero es que si hay personas así Hazlas cambiar A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Pues no, Dios Que pinche aburrido, perro Gracias a la vida Una semana antes de Navidad, güey Fue tu regalo Gracias, Alfred Yo creo que ¿Qué onda? ¿Qué te veo acá? ¿Qué rollo, hermanito? ¿Cómo estás? Una vez Un mes se te toco algo para mí Y se te toco ¿Qué es ese perro? ¿Cerraste el regalo? Ese es el lado bueno, perro Creo que a mí Una vez me dejaron Cuando íbamos a cumplir Faltaban como dos días O un pedo así Para cumplir Meses O cagado Pero yo ni me acuerdo De quién era, güey Solo me acuerdo De ese momento ¿Dónde está, güey? Sí, amigo Sí Taco, estaba baneado No podía comentar Por tres días ¿Qué hiciste, güey? Ya lo que me hizo Por anexo Sí, güey Por Por un chiste local De acá No sé ¿Quién quiere ir al anexo? Con su like Quiere ir al anexo Sí, chiste local, güey De lo que Ya lo entenderán Un día que suba Suba un video Cerca de eso Ah, perro ¿Estás pelón? Sí Me dio una rapada Ah, lo que te voy a decir, güey De los Peaky Blinders El Peaky Blinders Es que Empecé a ver la serie Y dije Uff De ver style, perro ¿Sabes? Sí te creo, güey Sí te creo No, güey Luego Ala ¿Cuántas balas? Muerta mágica De las podrías mágicas Ah, sí, sí, sí Sí Ya lo recuerdo Ya lo recuerdo Le decía Hermano ¿Qué caso de Si? Muy bien Ese no es del CR7 No, el del CR7 Es más acá Más como en la entradilla Para allá Él se quiere Él se quiere Salvo versus Squat Pero no lo vamos a dejar Ya soy yo El scout ¿Vamos a la escuela, no? ¿Cuándo van a ir? Sí, vamos ¿Qué es lo que a ti menos te gusta De la relación De Zaynard, amigo? Ándale, por güey Ándale por dejarnos Ojalá y lo remate Un bot No lo remate, perro Carlos Rodríguez Hola, Carlos ¿Cómo estás? Gracias, hermano Wow, y ese guapo ¿Quién es? Saluditos, taco De pastor, guapo Y sabroso Olor a salsa verde Con blanco Con blanco Y chiles manzanos Saludos Un besote Te quiero mucho, Ari Gracias por estar aquí Ari Flores Con su light Quiere ir al anexo ¿Vale o no? Me veo con madre Se dejó de mover Mira, ¿dónde estaba? No, 0-1 Ahí dejo Mira, cuatro Para decir que Vámonos, lego Luego Los dos, hasta aquí Te voy a echarme unas partidas Para el KD Corre el hermanito Yo igual Mira, ya me dirás mi bot A toda madre ¿No? Chale Tres, al otro día Con una mujer Embrazar a F ¿Cuál, güey? Taco, aquí se decide ¿Salsa verde o salsa roja verde? Bueno, depende Pero es que En chilaquiles En chilaquiles Son chilaquiles verdes ¿Sabes? ¡Ah! 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 De edad Chilaquiles verdes Chilaquiles verdes, perrillo Algo bien, güey Dicen que no Dicen que no En tamales Tamal de verde, güey Tamal verde Sí, sí, sí Algo bien No pasen por la calle Hay gente Tamal de dulce Pusieron trampa Pusieron trampa Pusieron trampa Yo se iba corriendo Mi padrino, güey En tacos Al chile Yo le echo de todas A los tacos A uno le echo Del verde A otra le echo La roja Después le echo De los como que tienen Como Como cebolla Y De De la banera Le voy combinando Un taco uno Un taco otro Y así Esto que se acaban, güey ¿Ya? Sabores diferentes En tacos Pero yo creo que Si tuviera que escoger una Sería roja, güey Si tuviera que escoger una De las tacos Sería roja Ah, pero en chilaquiles En chilaquiles verdes Perrillo Algo bien Decepción, decepción En chilaquiles verdes Verdes, ¿verdad? 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 Ah, sí En chilaquiles verdes Cuando me llegue un team Completo en auto Me quedo en su caquita A ver si me dejan vivir Muchas gracias, Eric Yo salgo a ver Si no queda uno Gracias, Eric A ver Ya se va a ver qué hace Yo he echado esta Valentina No, nunca he probado Creo que nunca he probado Tacos con Valentina No, balazos Es un marchillo, ¿no? Es como un car Ah, sí, es cierto Es como un car Quiero papitas ¿Cuál es? Aldo con esa reacción, hermano Muchas gracias No me digas, Eric Dime, mi amor Ok, mi amor Güey, todos quieren que les diga, mi amor Está en la En la ratanera, ¿no? Y dime cuál es el plan ¿Dónde te quedas o te vas? Ándale Ándale ¡Hola! ¡Margi, ¿cómo estás? Gracias Hola, hola Ah, perdón, 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 perdón Perdón, perdón Uy, reventada Si te la robabas, me cagabas, ¿eh? Ni... Está sin mencito, vamos Ok, Valdemar Hernández Con su line Quiere ir al anexo No se ve el iPad Quita el recoil, ¿no es cierto? Ah, no, hombre No vi nockeado a Inar, amigo Pues pido perdón Grítame, grítame, Taco Uy, estoy nockeado Nockeado, amigo Zeus, gracias ¿Alguien puede manejar, por favor? Para que pueda leer Yo soy Cuchurrumin Ok, Cuchurrumin Loquito triste con su like Quiere ir al anexo Gracias, ok Ok, ok Díganme cómo quieren que les llegue A ver si es cierto Face me recomendó este stream Que dice que es mi pro Así es No, no somos pros Más o menos A veces Gracias, Valdemar No se ve la pequita De cual pro vato Le cayeron plomazos De atrás, de enfrente De medio y de abajo No, si se pro... Es... Nagasaki, ándale Nagasaki, Itagami Quiero ir corriendo Recomiendo que nos movamos aquí Entendi Tengo que ser el último al taco Bien, bien Yo pita ser bebé, ok Ok, bebé Y, y, y Sigo bien No, Einar, déjame te salvo Nooo De nada, güey Es que luego luego a rematar No esos güeyes Que mamada, güey No quisieron hacer otra cosa Los cobritos Mami Me intenté acercar lo más rápido posible A ti, güey Venga, habla, güey Yo pido hacer beba, ok, beba Hola, como niña, pues Tienen que hable como niña Quiero que tengo un traje, güey Pero vas a caer aquí, loco Alguien me dio la mia, la la...Pengal no vi el carro enfrente de nosotros en el drop en el drop si pero aquí el taco se me va a morir ahmmmm no pensé que era feo ese ego que triste este bueno aquí en el extremo tiene que decir a la beba como estas a ver debo ser abdullo ok hola hola como estan soy angie ya ya que otra vez ah por el carro de aquí si bien bien mira no 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 gracias no no remate ninguno que asco alguien me quiere comprar un skin o o el pase que bien que bien perro otro like que que pinche bolas de mangas a la verga pido ser belginator cincuenta mil ok que 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 cada vez cada vez que llegue al stream tienes que decir a la beba como bueno o meto código va por si alguien quiere entrar aquí en el chat hermanitos gracias puedo jugar claro que si ahí esta el código no no permite que sigas antojando este comentario ah ya voy a conquistar a a voy a conquistar un pakistaní para robarle sus rupias y dárselas a ti parecido se me sacó un beso pero dime emojita hermoso jaja ok emojita hermoso ah voy a conquistar un pakistaní gracias por sacrificarte por nosotros como te tengo que pagar tan grande favor como te tengo que pagar tan grande favor si entras dale se me va a olvidar como quieren que les diga quieren que les diga de forma distinta parecería mentira a mí me máquina del deseo máquina de glaciado del deseo ah del deseo ok máquina de churros era dime lindura jaja dime lindura pero me sal de esa voz güey dime la patrona de méxico dime lindura ¿sale o no sale? ¿sale o no sale? ¿sale o no sale? ¿sale o no sale? holi holi bolis ¿cómo estás? pues solo un corazón con las manos solo un corazón con las manos para mí y para ti te quiero apestosa y fin ok jaja las cosas raras que me piden mis seguidores feliz noche ya me andas ignorando no te ando ignorando perdón a veces se me pasan los comments ya sabes pero volvemoslos a poner así como me dijo me dijo beba que me dijo este si leíste este comentario y no lo había leído porque se me pasó pero quédate quédate por favor morganita dime el banco más fuerte de mágico va norte el banco más fuerte de méxico no sé si le hacía así pindura mayor Kimberly Lyson aquí están perdió lo más valioso lado mueldad ese güey así es la gente de curiosa no a mí no me siguen sigamos al taco no te vamos a seguir a ti no creo nadie le acepta la invitación de seguimiento por favor para poder culparlos si nos muerimos si no me lo aceptan caigo como las rupias y dime cuál es el plan te quedas o te vas vamos a farm en el centro no, ese hombre no acepta nada no voy a permitir que me vuelvas a que me vuelvas a excitar viejo sabroso ¿por qué? ¿de qué forma lo hice? saco el más tumbado de México gracias hermanito Ángel ShevirJK2116 entre dos que güey no, no ¿eres tumbado? así es viejón sí, sí tienes cara, ¿eh? este... ¿eres de Ciudad de México? Ángel Shevir te daría más rupias bella dama pero lo único que... lo único rico que tengo son mis besos ay perro perro y están reservados siempre... para siempre sucio de taco gracias jaja así quiero que me respeten te excitaron ¿verdad que sí? yo soy de Tijuana pa' algo bien perrillo cuando me vas a meter a Tijuana hermanito ¿pero vives en Tijuana? ¿o no? ya se me pegó mucho decir algo bien es que suena bien mamalón si o no mira Irma me están viendo solicitud suena bien mamalón algo bien suena bien perro si ¿en dónde estás ahorita? samba ¿qué haces? pues nada wey matándola y ¿sabes en la escuela? sí sí estoy en mi último año ya yo digo que ya desertes wey sí yo también quiero wey querer es poder ya pues tío va bien en all fans no wey sí sí las patas wey buen contenido buen contenido severo échale muchas ganas wey yo quiero que le enseñes a mis hijos gracias y decirle y decirle pinche profe gediéndola trae contra mí yo sé wey yo voy a decirles yo sé igual cuando jugamos el pub igual será bien acá conmigo solo porque estoy sabroso le vas a decirle cántale un verso 2 vamos a levantarle huevos en tu casa entonces no quiero nada yo venía por las rupias para mi apreciado taco cuéntate quiero Ari si munaca vivo son todas patrón así son todas patrón pues yo veo algo bien ahí tus besos son para mí Ari quiere las rupias para taco todo va como para taco ¿no? o sea peso de 3 eso es lo que dice la las matemáticas ¿vienes dos? invito a las cariñosas sí sí wey pasa link pasa link patrón no bro no está bien vamos a ello vamos a ellos voy a ver tengo que hacer me voy a ir conmigo no lo ha visto estás hoy es un gran problema no lo ha visto no lo ha visto voy a ir conmigo voy a ir conmigo como ves ese carro Me gusta porque se me guio mi skin de Lamborghini No sale Un oly de patas, algo sencillo y buen negocio Algo bien con el oly de patas Muchas gracias, bolis, por esa reacción Pasa por mi, pasa por mi Yo creí que iba por la ropa Debo adquirirlas, debo seguir mi sueño Mucho por lo que yo quiero, amigo Te quiero a ti Turro, turro, turro Porque yo acá me refiero a la lectura del chat Todo mamalón Te quiero a qué perro A ese te le gusta estar en cuatro ¿Ves que sí? Pues antes de que se... Antes de que... Ah, shit ¿A veces comentan más? Y si me van los cómets Gracias, Luis Tapia Ya no encuentro el comentario Ahí atrás Acaba de revivir uno ¿Estamos, lego? Lego, lego, lego Llévenme, 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 llévenme Bien aplicado ahí, eh Los voy a llevar a la muerte Los voy a llevar a la muerte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Laura, vos te vas a... Ya, ya, ya Murguisín, qué rico Tengo que me chingar una Entonces, sí, ok No es lo mismo agarrarme No es lo mismo agarrarme Agarrarme que voy Que agarramela Que me vengo Claramente no es lo mismo Yo quiero a Taco, a Taco Quiere a otro Él quiere a otro Sí Nada de qué hacer, pa Espérame, espérame Ahorita les contesto Todos Todo Yo quiero a Taco Taco quiere a otro Y el otro quiere a otro Así nada hay que hacer, pa Yo los quiero a ustedes Yo los amo con todo mi corazón Que huele rico No hay SCAR M4 o algo ¿Alguien tiene tienda o no? Sí, Rafa, ¿puedes poner una tienda, bro? No creo, amigo Olvídalo, ya encontré M4 Quiero un gansito Va, 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 va Alguien tiene monedas De sobre ¿Cuántos necesitas? ¡Ah, perro! ¿A poco sí viene acá? Cuando hay, ahí Cuando hay, ahí Algo hay, ahí Vámonos Tiene monedas el 6 Manuel, gracias por el signer y esa reacción Y ese, ahí fue lo guay, perdón, hermano Voy a tomar Suropal, con todo el chat De una De una, de una, de una Actualmente no sigue a Tacos Sígueme, bro, por favor Ojalá, y eso busco el bus Ya fuiste a verla de... Gracias por eso, Manuel Digo, gracias Gracias, Manuel, por eso, Manuel Gracias, Manuel, por esa reacción ¿Dónde, güey? Debe venir gente del puente, güey Hace un rato, cuando llegamos acá, güey Soltaron la bengala Dando un saludo en la radio A PR Como que en la radio, güey Saluditos Que rico Oye, güey, tú ya fuiste de ver Mario Bros ¿Yo? No, güey Te invito, pero tienes que llevar falda Único requisito ¿La de la CEQ no hay pedo? ¿La de la CEQ? No, no hay pedo, no hay pedo Lo que sea ¿No hay gasolina? Mark de locación Por la voz del doctor ¿En qué radio trabajas en la que tú quieres, hermanito? Muchas gracias Muchas, muchas gracias por estar aquí, hermanito Muchas gracias por tu reacción Y a Manuel rubio con esa reacción Te lo agradezco demasiado Gracias por... Por eso de la voz Gracias a Manuel Por esa manera que ya sé Momento de dislexia Gracias a Manuel Por esa reacción Mira, aquí hay un carro ¿Vamos a respawn? No Mira, vengala ya Carro, carro Mira, carro ahí Piches, 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 piches ¿Qué? ¿En serio? No me decepciones O sea, no está mal Pero no sería una de las películas que voy a ver 10 veces, ¿sabes? No, 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 no Pero no está mal Está bastante bien, la verdad Saludos a su esposa Está viendo la serie de Netflix Saluditas a tu esposa Que está viendo una serie de Netflix ¿Cuál está viendo? Un saludo a todo México Y buenas noches Un saludo a todo México Y buenas noches Abre una puerta Abre una cuenta Para que depositen Para mi celta ¿Por qué, güey? ¿Ya no sirve? ¿Aquí hay gente? Luego ¿Tres milas del dos, Paco? ¿Mande? ¿Tres milas del dos, no? Sí, güey ¿Otres billetes? ¿Para que compres? Soy pobre Ya se me ofreciendo De la ver Con el jugador así Si quieres Si quieres Te regalo Mi Mi iPhone, güey Solo que Esta madre es el centro de carga Pero así sirve Ah, nada más Qué bueno No, porque ya lo calé, güey Ya lo calé Con un centro de carga inalámbrico Bueno, con un cargador inalámbrico Y sí, por ahí ando Y todo el pedo Pero Pero Si lo quieres Dime Y Ya nada más Lo arreglas, güey Te lo mando Un día que voy a hacer DMX Nos vemos Y te lo doy, güey Te lo mando Para la MEX Sí, güey Ven más atrás Esta regla Ya la intenté, güey Puedes decirme, hermanito Soy triste No estés triste No es cierto, Ari ¿Por qué estás triste? A ver, platícame Cuéntame ¿Qué le pasa? Aquí la consolamos Oye ¿Puedes poner una tiendita, Rafa? Por favor Me molesta Gracias por eso Es compartida, hermano Yo soy de la chamba Por eso me salí más frente Dale, bro Qué humilde el patrón Gracias, amigo Lo hago por eso Pa' que digan Qué humilde No es cierto Este Pueden darme Unas moneditas, por favor Eso no es muy humilde De tu parte Quería cagarísimo Aparte Esos del coche Solo me dispararon A mí Sí, güey Vale, verga Y luego te remataron De una Ya te escucha No, sí, sí Cuéntanos, Ari Nosotros aquí estamos Para ti Ten otro beso Para que no esté triste Ok Pues mira Estoy triste Porque no puedo ver Tus preciosos ojos Y decir Ven, te invito a un elote Con chile La abraza Y le dice No No chille mi chui Qué romántico, Ari Un día Vamos a poder Comer Un elote Con chile Del que piqué Este vato Se me anda Saludos, güey Gracias Gracias por etiquetar A tu amigo José Cuervo Ruiz El Gabriel El Gabriel Salazar Se la come Es correcto Tienes completamente La razón La verga Escuchó un cabrón, güey Hasta Soy El perrillo Lleva a caer La gente va a salir Ja, ja, ja Lo tiré Aquí viene el azul El tacón La tienes ahí Un bravo Uy, me morí Nooo Güey No, güey Nada que hacer Perdón, no hables con la boca llena No, güey No, güey La que hice ahí, güey La que hice ahí Pero no vi que estaba No vi que iba subiendo el otro, güey Le dio un crítico Pero Morenita Velasco de González Con su like Quiere ir al anexo ¿Estás campeando en la última Ahí cuatro, güey? En la última Estás campeando Duele por el trampolín, güey Si le duele por el trampolín Te lo haces Yo también me la como, güey No te digo nada Mentiras Cotorre en banda Háganme reír hasta llorar ¿Cuántas edaciones, Ari? No, güey Ya sé Muchas gracias, amigo Sos lo más Hola, otra vez Dejándome el like Muchas gracias, Moren Te le mando un besote No, no, no No, no No, no No, no No Sí, sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado Siempre empiezo con solos vs. squat Luego mando código Saqué de taku leyendo Cuidado, peor 25, neta tienes 25 No te creo, pero tú chiquita Soy como un chihuahua de bolsillo Ah, güey Qué mal pedo ahí, eh Pichos, pichos, pichos ¿No se dirías ahí, no, cuatro? Claro, cómo no, mi pana ¿Me escuchan? Lo O O Miguelito Place no ha prendido ahorita en la noche Eynard No, lo quedamos un montón Oh, por qué no me crees, no sé Siento que estás muy chiquita O sea, que tienes que 20 años o algo así No, digo, pero el que pierde Le de una recolida en la noche No me voy a dar un contacto No me voy a dar un contacto No, 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 no No tanto, güey, ahora déjate de ahí No, estás, man Olvi, hola Estás guapo Está en el techo, ya, eh Bueno Algo bien, padrino Si te gustó Si te gustó Por ti yo que tengo 22 Mentira, este QM Pero te juro que si tengo esa edad Solo que estoy chiquita Apenas unos 56 Unos 56 Unos 56 centímetros Mira, es un centímetro 56 Era Muchito hermoso Me están pidiendo una madre para irse Lo viste, R Qué rico Venganse, venganse Péganse a mí Péganse a mí Vamos No Al chile a nadie le importan estos datos innecesarios ¿Cuáles datos? Innecesarios Péganse 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 hamburguesas supongo que hay algunos bares abiertos no sé wey alguna plaza por ahí ¿alguien quiere entrar bros? o seguimos con este squad metemos código porque se salió el samba perrillo vamos por tacos me va a 40 minutos a Tlaxcala ¿neta? ¿quieres? ojalá ¿de dónde eres wey? muchacho streamer muchacho streamer guapo guapo termina secuestrar por un seguidor antisentimientos 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 hay que escoger yo digo sí eso creo no sé voy en CDMX yo creo que tardas más wey como hora y media quizá yo quisiera jugar pero mi internet es un asco cuando quieras puedes jugar guapísimo sensual gracias ella tiene la sensual alidente dredredredredredredredredede Ese carnalito con su light Quiere ir al anexo Gracias ese carnalicho Mamalón hermano mamalón No solo el internet mi taco Termina tío eso en un barranco Mejor no lo hagas Termina en bolsa Mira 99.000 likes Digo 89.000 likes en triquito aquí ya Algo bien ¿Qué iba a hacer güey? ¿Qué iba a hacer güey? Alguien se acuerda que iba a hacer Aldagiro Lanacuña con su light Quiere ir al anexo José Cuervo Ruiz con su light Quiere ir al anexo Gracias José Cuervo Por esa reacción hermano Estamos hablando de comida ¿Cierto? Digo que sí me hago 40 minutos ¿Tú crees? A ver, inténtalo Esta se pierde Lo vamos a intentar ¿Qué te gustan los tacos pastor güey? No sé si hay ni un gran Vamos Soy básico A mi me gustan de pastor Acaeado ese de allá Falto uno Como 100 aquí Acaeado ese de allá 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 Le pegué bastante, pero igual creo que le falló un vergo. Ya tengo hambre, güey. ¿El chado o el team? ¿De qué hablas? Saludos, tacos de vacas. Saluditos, Hermeto, Ulises. Saludillos, saludillos. ¿Dónde quedamos, Tapu? Pachinkai, ¿no? Me extremaste mucho, demasiado. Hubiéramos quedado en el otro evento, se me fue el pedo. No vi el mapa. Chale, levantaste unas series de sentadillas del gym y una de CD te noqueó. Exactamente. 12 por 23, le dije, y no, valió madre, ¿sabes? 12 series de 23 repeticiones, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Estaba bastante bien Desperté Prendí directo Terminé de hacer tifo a comer Hoy no edité nada, güey Hoy dije, ay no, güey Hoy voy a darme así un break Porque a los videos les está yendo chido, güey Por eso El penúltimo que subí Tiene 20.000 reproducciones 20.000 y tantas Y el que subió Ya tiene, digo, ayer Ya tiene 7.000, creo Igual yo creo que va a llegar a las 10k O más Hoy me voy a dar un break Y ya, mañana Mañana edito, güey Mañana edito otras cosas Así que estuvo muy bien Después eso fui a comer Desperté, güey Qué cagado Fui a comer Regresé Me fui a cortar el pelo Regresé Me bañé Y ya aprendí directo, güey Algo bien Eso no es nada Justin Sirreño Ojalá va más Es que yo no le llego a Justin Sirreño Ya me dio frío Ya me dio frío Es que en Toluca hace frío Te puedo decir Que se hubiera andado haciendo espalda Espaldota, ¿verdad? En TikTok Ajá, en TikTok, güey En Instagram, no En Insta solo me ha llegado un video a 12k, güey A 12.000 reproducciones En TikTok sí tengo uno de De un millón casi, güey Millón de reproducciones Si, fue a toque decía Algo, bien Ja, ja ¡Suscríbete! 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 Creo que no me han encantado con patito yo. Bien, lo hace bien, déjame irse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ya me lo instalo, gracias hermanito. Gracias, gracias. Que mal honor eres hermanito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? No, Rocky robada No me contó un chingo de balas, güey Al, a ver El gato no me contó un chingo de balas Puedo ir, güey Ay, a la verga, güey Oh, mamas Marked a location Watch out Watch out Watch out ¿Dónde queda el franco, güey? Claro, ¿cómo no, Ivana? Puedes poner un muro, estaría con más Watch out Ah, tengo miedo, güey Watch out Ah, no, 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 no Se ve muy cabrón, miráles Tienes una traza Watch out Let's get there Estamos en la mierda Ya tengo IG, gracias, acabé tu carita Gracias, acabé con carita sonriente el sábado Espero que no Yo creo que yo ya me voy hermanitos para alcanzar hamburguesas Muchas gracias por jugar conmigo hermanitos Dale, seguimos va Ya nos vemos Te helabas igual hermano El inflio de contagio de dragón del evento Que aquí hay un dulcecito viejo He llegado Ese patito desde que se quedó Es muy bueno, me quedó muy bien patito Es hamburgueso, cubrísimo Esta parte se llama tristeza Esta parte se llama tristeza Lo siento Quiero demasiado Precio cada segundo que están conmigo Hermanitos, quiero mucho Mañana nos vemos Ya no los estoy dejando mal con los directos de la mañana Que nada, mañana nos vemos temprano Quiero demasiado Con todos ustedes Un beso TQM, TQM hermanito TQM, ya te dejo comentar wey Que rollo Que cagado Recuerdo cuando el balón hizo enojar Yo no supe Cuarto fundillo, ahorita te lo mando Chau patrón, te los cuidas Chau patrón, te los cuidas Chau hermanitos, gracias Es mi Twiki Mi Twiki 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 Gracias Twiki Te mando un besote Ponlo donde quieras Te hay el lugar perfecto para ese beso Qué cagado Este van es muy bueno También sí wey Van es muy bueno Van es muy bueno También hazte kicks wey Y el acta Estos creadores son muy buenos Adiós guapetón Adiós Ari Nos vemos Un besote para todos Los quiero mucho Cámara